Muchos dicen que el mundo es más seguro de lo que nunca había sido en la historia de la civilización. ¿Tú te sientes más seguro hoy que ayer? Te aseguro que yo no. El mundo ha cambiado. La guerra que peleamos hoy requiere otra clase de soldado. Necesitamos personas con las habilidades y la actitud para enfrentar amenazas que ni siquiera sabemos que existen. Necesitamos a alguien que pueda entrar en un tornado y salir del otro lado como si hubiera sido una suave brisa. ¡De rodillas! Si querían que volviera, solo tenían que pedírmelo. Déjame resumírtelo. Dales una paliza e intenta verte cool mientras lo haces. Definitivamente puedo lograrlo. Armas. Chicas. Dominio mundial. Son el que hecha vuelto. Teppいて. Best Spaces. Enrique. Sabios.